Rafael Paz se la juega y reta a Leónel Fernández. Señores, Rafael Paz acaba de desafiar a Leónel en su propio partido. Y yo le voy a dar un mensaje a Rafael Paz. La última persona que hizo eso, que se atrevió, que osó a desafiar al doctor Fernández, tiene a la familia presa y a los allegados del más cercano preso. Y tiene más fuerza que tú. ¿Qué sucede? Con el tema este de que despojaron a Rafael Paz de la candidatura a diputado, parece que Rafael se fue con el amague y le creyó a Benicito, que es de sus contrarios. Cuando Benicito dijo, eso no tuvo nada que ver con el Tribunal Superior Electoral, sino que eso vino de adentro de la fuerza del pueblo. Vamos, que fue Leónel lo que dio a quesencia de que quitaran a Paz de la boleta. Evidentemente, esto indica, entonces, por consiguiente, que fue del interés de Omar Fernández sacar a Rafael Paz de la boleta. Por lo que Rafael Paz reaccionó inmediatamente. Y no reaccionó respondiéndole a Omar. Unos videos que yo vi de una pregunta que le hicieron a Omar, que le quisieron sacar del contexto y tal. Sino que le respondió directamente a Leónel Fernández. Ahí hay una comunicación que se la voy a mostrar a ustedes. Que en esa comunicación que ustedes están viendo ahí en pantalla, la firmaron, revisen, chequen bien. Primero, el excandidato alcalde de La Vega. Regidores electos actualmente, y regidores que ya estaban en el ayuntamiento de todas las circuncriciones. Dos, tres y uno. Que ahora están, se supone, que en la fuerza del pueblo. Y otros, otros miembros de la dirección central, lo que sería el comité central de la fuerza del pueblo, que también firmaron esta carta. ¿Qué es lo que dice la carta, el contenido de la carta? Básicamente, la carta lo que está diciendo es que este grupo de dirigentes importantes de la fuerza del pueblo están respaldando a Paz para solicitarle, exigirle a la fuerza del pueblo, y en consiguiente al líder de ese partido, Leónel Fernández, que incluyan a Rafael Paz en la boleta. A Rafael hacer esto, luego de que el propio Rafael Paz anunciara públicamente que la fuerza del pueblo estaba recurriendo a ese fallo del Tribunal Superior Electoral, lo que nos dice a nosotros, los simples espectadores, es que ya él tiene información privilegiada de que no esté el interés de la fuerza del pueblo real y efectivamente incluirle una boleta después de este fallo, una. Dos, de que él entiende que la fuerza del pueblo fue que estuvo de acuerdo o orquestó eso, de que él lo sacara. Y tres, que evidentemente Leónel Fernández le dio aquiescencia a eso. Ahora bien, ¿por qué yo digo que Rafael Paz tiene que tener cuidado? Mire, Rafael Paz entró al PLD de modo súbito, y cuando digo súbito es porque él tuvo un decreto en el último periodo de gobierno de Danilo Medina que lo posicionó en el aspecto político-electoral. O sea que un funcionario con una nómina automáticamente se convierte en un líder político. Y él tenía su perfil hecho en el sector empresarial. Pero empezó a hacer capitería porque ha dado su interés involucrarse directamente en la política. De repente, la coyuntura le favoreció en unos conflictos internos en el PLD los que involucran a Domingo Contreras, a Roberto Salcedo, el propio Reinaldo Pérez, hoy no está con nosotros. Y esa coyuntura le favoreció porque orquestó que los que no querían a Roberto en la boleta se decantaran por una persona contraria que fuera a disputar con Roberto. En este caso fue Rafael Paz. Eso lo posicionó. Y evidentemente, Rafael es un tipo flemático, alto, blanco, cabello bueno, que en un país como este recoge todos los periquitos de un perfil idóneo para una candidatura. Claro. Nominal. ¿Qué sucede? Luego de eso, en el partido, viendo que este joven la coyuntura le favoreció, lo hizo bien, de tutanar con a Roberto al interno, él que sacó un buen porcentaje en contra de Faride, y el partido de capa caída, luego de perder el poder, dicen, bueno, necesitamos una renovación, un aire fresco, jóvenes, vamos a utilizar a Rafael Paz para eso. Otra vez le favorece la coyuntura. Y de modo súbito, repito, es incluido en el padrón del partido, gana el Comité Central, una posición que añoran inclusive fundadores del PLD y no han podido cruzar al Comité Central. Y a su Comité Político ni se diga, porque tú tienes que primero ser Comité Central y agotarte ahí dos o tres periodos, dos o tres convenciones para luego optar y ser potable para el Comité Político. Pero Rafael ni pasó por gol. Comité Central, Comité Político, inmediatamente. Y en ese contexto, un partido que lo hizo funcionario con un decreto, que lo hizo candidato al senador de la plaza más importante, que lo hizo miembro del Comité Central, que lo hizo miembro de sumar la dirección, que es el Comité Político, de ese partido, Rafael se fue. Se fue para la fuerza del pueblo y se fue entre varios bemoles. Bien, porque se fue con rango y ella fue recibido con rango. En este contexto, donde Rafael, de alguna manera, desafía, no solamente el estatus quo de la fuerza del pueblo, sino sumando, donde el jefe presidente de ese partido es el actual candidato presidencial de ese partido. Y usted hace un documento como este, emplazándolo, ¿verdad? A que lo tome en consideración para la boleta, lo pone en una situación difícil. Porque así como no se le puede creer a Lionel que él no sabía que ese fallo venía para sacarla a Rafael, y Rafael tiene razón en eso, tampoco se le podrá creer a Rafael que él no tenía conocimiento de que esa carta venía y que se iba a filtrar. Eso responde a una estrategia. Y la estrategia, para mí, es contraproducente para Rafael y yo le voy a decir por qué. Y atención aquí a Omar, porque lo que quizás él creyó que le iba a favorecer ahora, lo jode. Sin embargo, Rafael Paz es que va a tomar la peor parte. ¿Por qué? Esto pareciera, y digo pareciera, porque aquí estoy analizando y tratando, y lo cubrando un poquito. Pareciera que es la antesada de otra salida de Rafael Paz, de una segunda salida, en este caso, de la fuerza del pueblo. Pareciera. ¿Por qué? Porque tú abrirle fuego directamente al candidato presidencial de tu partido, a la sazón presidente de tu partido, y también líder de tu partido. Porque no es que el candidato es otro, el líder es otro, que el presidente es otro, y el candidato es otra gente. Todos son Leonele y la santa trinidad. Jefe de partido, líder de partido, candidato de partido, presidente de partido. O sea, presidente, líder y candidato. La treva, la santa trinidad. Y todos responden así en la fuerza del pueblo. Y Rafael vino a socavar eso. Ahora. Entonces, Rafael se está presentando como, si no me resuelven esto, me voy. Miren mis músculos, que yo no solamente soy un candidato con una cara en la boleta, no, yo soy una estructura, yo tengo un grupo de personas, hasta de la vega, de otros que me apoyan, y en la capital ni se diga, mira todos los regidores que hay ahí, porque yo fui candidato a senador en la capital. Yo hice una estructura en la capital que depende de Rafael Paz, no de la fuerza del pueblo. Y este muchachito, Omar, se está montando en la fuerza del pueblo. Ahora yo tengo mi estructura en la capital, que estoy poniendo la disposición de Omar, porque tengo que tener la boleta. Escucha bien el mensaje que se manda aquí. Y yo digo esto porque parece que Omar Rafael no aprende de los errores ajenos. Y le digo a Rafael, mira lo que le pasó a Domingo Contreras. El hecho de que Domingo tuviera que batallar tanto para obtener la candidatura en la alianza, batallar por esa alianza dentro de su partido, en lugar de que sea su partido que batalle por él para que sea el candidato, lo desgastó. Desgastó su imagen hacia afuera. Se vendió hacia afuera que él necesitaba el apoyo de los dos y no lo podía competir. Se vendió hacia afuera de que la mitad de su partido no creía en esa alianza. Se vendió hacia afuera de que su partido pensaba que con toda alianza él no iba a ganar. Todo ese desgaste, toda esa onda negativa porque las cosas cuando se te van a dar se te alinean los planetas para que te funcionen. Tú vas viendo que se te van dando como a Omar, se le están dando muchas cosas para que él sea senador de la capital. Se le están dando. Se le están dando muchas cosas para que sea el senador. Se ve eso. Ahora esto sienta un revés. Mientras Guillermo Moreno se va fortaleciendo. Por primera vez yo veo dentro de la candidatura de Omar una pifia, un tambaleo que juega en contra a Omar por primera vez. Mientras del otro lado que Guillermo Moreno estaba ambivalente en la candidatura lo que vemos es lo contrario. Vemos otra vez como viene el emprendedor y le hace un evento a Guillermo y le levanta la mano que tengo mi lectura de eso se la voy a compartir en otro corte que es una estrategia de David parte de su estrategia para su candidatura pero eso va en otro corte y quería hacerle esta observación por lo siguiente escuchen bien lo que viene Rafael Paz que está mirando para los lados no necesariamente para el gobierno directo hacia el PRM recuerden que hay otra ambulancia de los desertores de la oposición que es el partido de Justicia Social que si bien es cierto no es un partido mayoritario es una casa de ex-PLDistas o pueblistas que lo va a recibir a todos y Rafael pudiera irse con su rango para Justicia Social miembro de la dirección política pero no es lo mismo ese partido que es la fuerza del pueblo que viene creciendo y esto le funcionaría a Rafael solamente para joderle la candidatura a Omar si le jodieron a Adel ¿qué sucede? evidentemente que la estrategia de Leonel no va a ser no dejarlo ser candidato no él va a ser candidato Leonel lo va a incluir ahí es lo que le van a dar el fuetazo Rafael el fuetazo viene con la votación porque Rafael que fue candidato a senador que sacó un 34% que hace esta comunicación con que se yo cuantos regidores apoyándolo y tal se supone que mínimamente él va a ser él o uno de los más votados en la boleta en la subvención número uno él no puede venir a pasar de que gateando está combinado a estar en el top 2 o top 3 que si lo va a superar uno que sea un candidato del gobierno porque tiene más recursos pero si no te estamos llevando es supuestamente la fuerza del pueblo estamos llevando a un senador a una candidatura de una subvención uno eso es lo que va a decir la fuerza del pueblo mientras que el PRM va a decir nosotros estamos llevando candidatos diputados que ya ganaron estamos llevando perfiles conocidos y estamos en el gobierno hay recursos y la fuerza del pueblo va a decir no estamos llevando un candidato a senador que sacó un 34% a Faride en su mejor momento lo que quiere decir es que si tú lo trapolas ahora Rafael el Rafael de ese momento contra una Faride ahora Rafael hubiese ganado porque fue estaba en su momento le sacó un 34% lo que quiere decir que ahora ahora oye 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 Rafael hubiese sacado aunque sea 10 o 15 puntos más a Faride por eso desmontan a Faride y le ponen a Guillermo entonces el golpe va a ser ahí en la votación de la subvención número uno cuando Rafael Paz difícilmente obtenga el escaño y si lo obtiene va a pasar raneando raneando ese va a ser el golpe de Rafael Paz por su insubordinación porque no ha sabido leer políticamente que la coyuntura en esta ocasión no le favorece le favoreció en la anterior él se benefició demasiado de lo que hoy él no quiere que suceda de la forma en que hoy él está actuando que fue contra la que él luchó y lo favoreció luchar en contra de eso de señalamiento por el dedo de la rebeldía y que por estructuras que me apoyan de reservas él se impuso luchando en contra de eso en el PLD que el PLD lo que le salía era señalar a Roberto venga usted el candidato y dásela y no lo hicieron lo pusieron a correr y eso favoreció a Rafael porque se articularon algunos intereses internos del PLD para sacar a Roberto de la boleta y ahora Rafael quiere lo contrario que lo reserve que lo distinga que le respeten su rango su jerarquía entonces este contexto esta coyuntura no le ha favorecido a Rafael y él no ha sabido leerlo lo más inteligente de Rafael habría sido no estar en la boleta desde que él salió para la fuerza del pueblo y se le observó la candidatura a la alcaldía y eso no se dio ahí él debió entender bueno yo tengo que estar tengo que guardar salirme de la boleta y quedarse fuera y no pelear por eso te está desgastando te está viendo mal dices que no estás detrás de una candidatura pero te estás quemando las naves por estar en la boleta y en la boleta que Leonel te va a dar tu fuetazo y Omar también y te van a dejar fuera o te van a dejar que vas desraneando como uno más de los diputados ¿no? que alcanzó por el método de Jón un escaño y no porque realmente seas un líder en la circunstancia número uno con los votos suficientes en la fuerza suficiente para obtener la diputación los invito a darle me gusta compartir mi contenido comentar pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo publico